Saludos a todos, mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. Por favor, nos recuerda sus nombres y apellidos. Me llamo Víctor Hugo Chuntapia. ¿Por qué está en SPOR? ¿Cuál es su meta? Entrar en SPOR principalmente porque mi carrera es ingeniería en geología y no había más de entrar, pero la meta es llegar a trabajar en la NASA. ¿A quién mira adentro del SPOR, Hugo? A todos aquellos estudiantes que nunca se rinden a pesar de cualquier dificultad que tengan, sea en el hogar o sea académicamente, siempre están ahí, ahí y siguen intentando hasta que logran su objetivo. Hugo, cuéntenos, ¿qué concepto tienes sobre los valores humanos? Yo creo que los valores humanos son características que nos hacen mejor personas o que también nos definen cómo somos. ¿Dónde los aprendió? En la escuela, en el IPAC. ¿Y cuéntenos a quién mira fuera del SPOR? Siempre mira a los deportistas, principalmente por la voluntad y la presidencia que siempre tienen. ¿Qué valores morales admira usted en una persona, Hugo? El respeto y la honestidad. ¿Nombre un personaje a quien usted admiraba cuando era un niño? A Batman. ¿A qué profesor de la infancia usted recuerda siempre? Al licenciado Alfredo de Llerena. Él me dio en el tercer y cuarto grado de escuela en el IPAC. Y lo recuerdo porque fue el único profesor que me dio dos años seguidos y que prácticamente nos ayudaba en todo. ¿Y en su etapa colegial hubo cuál fue su mejor maestro? El licenciado Vicente Villegas. El colegio Javier me dio en primer curso y tercer curso. Él daba matemáticas y era excelente maestro. Y ahora en su etapa universitaria, cuéntenos, ¿qué profesor o profesores considera usted que se destacan como docentes? El doctor Vicente Rofrío, por la manera en que dar a su clase, muy distinta a las otras personas, es algo totalmente novedoso y muy interesante. Y al ingeniero Florencio Pinela, el profesor de física C y física en el pre-politécnico. La verdad es que la capacidad con la que él enseña y cómo él siente el amor por su materia es impresionante. ¿Existe algún maestro que le ha compartido lo que le ha dado a seguir? Sí, el ingeniero, el licenciado Mario Rendón, en el colegio Javier también, dirigente de sexto curso, de quinto y sexto curso, siempre nos decía que si quieren llegar al cielo, apunten a la luna, porque quizá aunque no llegues al objetivo, habrás avanzado bastante. Y de pronto usted se lo tomó muy literal, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Qué virtudes destaca usted de sus maestros? Principalmente tiene que ser el gusto por enseñar, la vocación por dar clases. Aproveche la oportunidad, Hugo, y dígale unas palabras de admiración a sus mejores maestros. Principalmente decirles gracias por todo lo que me enseñaron, sea académico o sea moralmente. Y para terminar esta encuesta, cuéntenos alguna anécdota de alguno de sus maestros. Para volver a nombrar, el licenciado Vicente Villegas, del colegio Javier, en tercer curso, él siempre fue un profesor muy exigente, en cuanto a vestimenta, cinturón, tenía que estar siempre bien arreglado. Y una vez él fue a la clase con un par de zapatos, pero eran cambiados. Un zapato era de uno, una marca, y el otro zapato era de otra marca. Y entonces los estudiantes, por hacerle quedar mal, le dijimos que se había equivocado, y él se rió al principio, y ya después se enojó y nos mandó a estar extra. Hugo, muchísimas gracias. De verdad.